¡La bella! ¡Miren! ¡Ah, miren! ¡No, marica! ¡Con esto! ¡Tiene una foto con esto! ¡Ella quiere fotos! ¡Dale un besito! ¡Esto es horrible! ¡Hola viajeros! ¡Muy buenos días! Bueno, miren, aquí ya está la máquina cargadita Después de casi seis meses en Estados Unidos Llegó el momento de despedirnos Hoy me despido del paraíso Voy a salir a ruta Hoy me esperan unas 200 millas más o menos Para la ciudad donde voy Voy a entregar ya esta hermosura Dejo a mi otra compañerita aquí en Tajo Para la próxima vez que venga Que creo que va a ser más pronto de lo que nos imaginamos Y bueno, nada, quería contarles eso Salgo a ruta Con mi corazóncito así como triste Y así son las famosas autopistas de Estados Unidos Como se dan cuenta son grandísimas Y todo el mundo va a mil Bueno, ya que a mi primer peaje en Estados Unidos Y vean esa cantidad de autos que hay Todas las casillas que hay Dice cash Me imagino que es la del efectivo Pero no vi cuánto valía Vamos a ver allá cuánto nos cobran Hola ¿Cuál es el costo? $6 Ok $6 Valió el peaje Serían $18,000 pesos colombianos Harto Mucho Mucho y más para nosotros Que no estamos acostumbrados en Colombia A pagar peajes A las motos ¡Qué lindo! ¡Oh, sí! ¡Vean esta hermosura! ¡Rodando por las calles de Estados Unidos! ¡Sí, señores! Bueno viajeros Y aquí llegamos Al mítico Golden Gate Este es uno de los puentes más históricos De los Estados Unidos Un puente colgante Muy reconocido aquí en San Francisco Este es un lugar imperdible Si vienen por esta zona Miren Hay varios senderitos Para que caminen Y puedan observar el puente Desde diferentes puntos de vista También miren Hay cicloruta Si quieren venir en cicla Bueno miren Esto es algo de lo que encontramos acá Unos carteles con la historia Var información Vamos a checar Aquí nos cuentan toda la historia Cómo fue construido el puente Miren Acá hay otra parte como del museo Tienen sus estructuras Miren Esta está muy chévere Una réplica En miniatura En miniatura Bueno Acabamos de subir esta calle super épica De todo el mundo viene a tomarse fótico Muy alta No se nota mucho Pero sí Miren hacia el fondo Se ve el mar Llegamos Y miren esta belleza Si se la han reconocido por Las películas Vamos para allá Bueno Vamos a seguir haciendo ejercicio Miren Para las escaleras Si en serio Esto es de alguna película Si no me acuerdo el nombre Mira Una forma de bajar Son dos chicas ¿No? Sí Es como una moto Sí Sí Tres llantas No No se lo llamo Bueno Miren Aquí es el inicio de todo Miren esto Qué hermoso Aquí es el lugar para tomarse la foto Y este es el bus turístico Miren Se va por la carrilera Aquí va bajando la gente Llegaron todos al famoso Lombard Street Miren esto El lugar de las peli Miren qué linda vista Miren esta Miren esto Ay, miren, esta es la calle que estamos buscando La Paina Usa los dos carriles izquierdos Para girar a la izquierda hacia Pine Street Pine Street Es esto Uy, miren, no sé si alcanzan a ver la subida Bueno, esta ciudad es reconocida Por eso Por las grandes subidas que tiene Tenemos que seguir por esta Tres cuartos de Nietzsche Oh my God Bueno, acá ya empezamos a subir Esto recuerda a las subidas de Medellín Bueno, estamos relativamente cerca Pero no sé por qué no lo ubico Así que giremos por la Bush Street Esta es la Bush No sé si es la que sigue La Bush Street Lo que digo es que acá no hay parqueaderos Oh my God Tu lugar de destino está a la izquierda No sé si no hay parqueaderos 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 No sé si no hay parqueaderos